Con el apoyo extranjero, el gobierno peruano sigue firme en su lucha para derrotar a los narcotraficantes del país. En una reunión realizada en Lima, el Zar Antidrogas de Perú y el director de control de drogas de Rusia acordaron fortalecer sus relaciones bilaterales para combatir el crimen organizado. Los funcionarios comentaron que gracias a esos convenios, los carteles de la droga en el país han perdido su poder y sus medios para enviar la cocaína hacia Estados Unidos y Europa. La directora antidrogas afirmó que el objetivo principal de este trabajo en conjunto es evitar que el Perú repita la historia que vivió Colombia y la que está experimentando México con los narcotraficantes.